Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Destellos Bíblicos, correspondiente al domingo diecinueve de noviembre ya del año dos mil veintitrés. Desde las cabinas de HRN, la N más grande de Honduras, le saluda Germán Naira. Hoy un tema especial, como siempre. Nuestro invitado no podía faltar en este mes de noviembre, el pastor Roberto Pavón ya dentro de algún instante estará con nosotros. Desde ya le invito para que deje su mensaje al noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho que es el número de eh eh habilitado para eh lo que es la plataforma WhatsApp para que usted nos pueda dejar sus mensajes en esta mañana y contactarse con nosotros. Nos llega uno desde antes que iniciara el programa dice bendecido domingo hermano Germán Naira, hermana Sandra Monzón, hermano Miguel Sauceda y demás hermanos invitados de este yo bíblico domingo diecinueve de noviembre. Bendiciones de el eterno. Este es del hermano Roberto Castillo, sin duda alguna, porque ahí veo la foto. Es de él. Siga dejando sus mensajes noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho. Le invitamos a las reuniones de la iglesia central evangélica santidad. Estamos ubicados en el barrio La Ronda, Caiche, Salvador, Corleto, media cuadra, al norte del parque Valle, ahí estamos ubicados. La reunión es a las diez de la mañana y la escuela dominical a las nueve, de nueve a diez y la reunión general de diez de la mañana en adelante. Cada domingo es diferente, cada domingo hay una palabra fresca que nos edifica y nos anima a seguir adelante, nos confronta y nos conforta. ¿Qué cosa verdad? Confronta y conforta. Pareciera que se dijera lo mismo, pero es que nos confronta y nos conforta. Nos siguen llegando mensajes al noventa y cuatro ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta y ocho. Bendiciones hermanos Germán y Roberto Pavón en este día que nos regala el eterno y ya escuchando el programa les saludamos la familia Maldonado Herrera desde el Calán, Villa Nueva Cortés. Saludos mis hermanos ahí en el Calán. Bendiciones. Buenos días Germán, te saluda Héctor Sauceda aquí. Estamos en total sintonía disfrutando el programa. Bendiciones Héctor Sauceda, mi hermanazo Héctor. Me hiciste recordar tantas cosas. Sin duda alguna Héctor estuviste el domingo pasado en la reunión, vino Dennis Truett. Me contaron que te vieron por ahí. Qué bueno, qué bueno. Saludos mi hermano. A otro dice hola mi hermano Germán Naira, mi nombre es Salomón Ochoa, quiero que por favor me salude a mi hermano Julio Hernández. Él está escuchando su programa en la colonia alemán de Comayagüela. Yo escuchándolo acá en Dallas, Texas. Saludos a usted ahí en Dallas, Texas y también a su hermano que nos escucha aquí en la colonia alemán que es Julio Hernández. Entonces hoy sí nosotros podemos, Dios está con nosotros y hoy podemos hacer nosotros las cosas que él nos ha mandado a través de su palabra. Si hablamos de la presencia de Dios, no es que yo provoco el sentir o el querer de Dios, es que el Espíritu Santo que mora en mí es haciendo de usted y de mí un ser que vive y espera y hace las cosas de Dios por esa presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Jesucristo dijo algo muy importante en San Juan 16, 13 dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y ojará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios. Ahora hermano Naira, vamos a leer este pasaje que yo le entregue allí, porque allí nos habla de algo muy importante para poder seguir después. ¿Y qué dice ese pasaje, hermano Naira? Dice en Romanos capítulo 8, versos de 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Tremendo. Nosotros sabemos, hermanos y amigos que nos escuchan, que Cristo vino a este mundo y estuvo, estuvo en este mundo y ahí estaba Cristo físicamente, Dios mismo, guiando a los discípulos, enseñándoles. Pero él fue claro y dijo, yo me voy. Yo me voy, dijo Jesús. Pero les mandaré el Consolador, enviaré el Consolador. No, no dejo mandar, sino enviaré por mi Padre. Entonces, hermanos, la presencia de Dios entonces en nosotros es por el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos esa asistencia de Dios para poder hacer todas las cosas que Dios nos manda a través de su palabra. Y sin esa cobertura de Dios, nada podríamos hacer, dijo Jesús. Sin mí nada pueden hacer. Así que Cristo está en el cielo, pero por la fe Cristo mora en nosotros. Su Espíritu también mora en nosotros. Pero hoy la presencia de Dios, amada iglesia, amado hermano, es a través del Espíritu Santo. Por eso, amado amigo que me escucha, si usted no ha venido a Cristo, si usted no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, este es el momento donde la presencia de Dios puede venir sobre su vida y usted ser guiado a las buenas cosas en este mundo. Quiero decir lo siguiente, su presencia es el altar, el altar de Dios. Correcto. Porque ese es el lugar donde Dios se puede manifestar, porque el ministro que está ahí, la persona que nos dirige es la persona que tiene que andar bien delante de Dios, porque si esta persona, hermanos, que nos está ministrando, que nos está llenando y está hablando palabras, nos está ministrando a través de la música, a través del mensaje, si esta persona, la presencia de Dios no está con él, entonces no nos está transmitiendo nada.